2021 año por la recuperación del derecho a la educación bienvenido mi querido estudiante a la clase de química soy la maestra marta pazzi ayala del curso de tercero de secundaria pues el día de hoy desarrollaremos una práctica experimental denominada formación de sales complejas pues acompáñame para la práctica experimental del día de hoy vamos a utilizar los siguientes materiales y reactivos tenemos tubos de ensayo tenemos a la gradilla tenemos dos tipos de sales disueltas tenemos al sulfato de cobre y también tenemos al nitrato de plomo vamos a utilizar como base el hidróxido de sodio y también una solución amoníacal o amoníaco para ello en una primera reacción química que vamos a desarrollar vamos a tomar un tubo de ensayo donde vamos a colocar esta sal oxígeno sulfato de cobre en el cual también tú debes observar que esta sal está disuelta y tiene un color característico un color azulado un color celeste vamos a colocar de esta solución al tubo de ensayo una cantidad también es importante que tú en el cual también es importante que tú en el cuaderno de apuntes puedas describir algunas características de esta sal que está en solución posteriormente vamos a colocar al tubo de ensayo esta base hidróxido de sodio y te voy a pedir que observes con mucha atención lo que va a suceder vamos a colocar alrededor de tres gotas y como te puedes dar cuenta hay una reacción química a partir de esta reacción química se forma un precipitado es decir un compuesto en forma sólida que por efectos de la gravedad va a ir en la parte de abajo como tú puedes apreciar acá tenemos una reacción una formación de un hidróxido hidróxido en este caso el hidróxido formado es la sustancia blanca que tú puedes apreciar en el tubo de ensayo posteriormente a ello vamos a añadir una solución amoníacal o también denominado amoníaco vamos a colocar unas gotas y también te voy a pedir que tú puedas observar qué es lo que sucede en el tubo de ensayo como se forma esta sal compleja a partir de la reacción de estas sustancias que nosotros vamos añadiendo al tubo de ensayo entonces vamos a tomar el amoníaco y vamos a introducir unas gotas de esta de este compuesto y quiero que observes lo siguiente los hidróxidos en este tipo de reacciones se solubiliza si nosotros agitamos este tubo te puedes dar cuenta que éste sea esa sustancia blanquecina ese precipitado que en un principio se ha generado con la solución amoníacal este se disuelve totalmente que nos quiere decir nos quiere decir que se ha formado una sal compleja la solubilidad de esta reacción química nos indica la formación de esta sal compleja muy bien ahora esto es esto es en cuanto a la parte experimental vamos a entrar a la parte de la explicación teórica qué es lo que ha ocurrido en esta reacción química que acabamos de desarrollar muy bien sabemos que el sulfato de cobre es una sal oxisal esta sal es sólida pero en presencia de agua se disocia es decir en cationes y en aniones en cargas positivas y en cargas negativas por ejemplo acá tenemos el cobre disuelto con una carga positiva igual a más 2 así mismo tenemos al al radical sulfato teniendo una carga negativa igual a menos 2 es así que cuando nosotros hemos añadido la otra solución en este caso el hidróxido de sodio este también reacciona químicamente nosotros tenemos al cobre disociado con la carga más 2 en presencia de la sosa cáustica o hidróxido de sodio ocurre una reacción química el cobre y el radical oxidrilo forman el denominado hidróxido de cobre y colocamos una flecha abajo que nos indica que es el precipitado que en un principio se forma es la reacción que nosotros hemos podido apreciar en forma sólida blanca y por objetos de la gravedad baja hacia el fondo del tubo de ensayo sin embargo ahí todavía no se ha formado la sal compleja sigue existiendo reacciones químicas nosotros posteriormente hemos añadido la solución amoníacal y ha seguido ocurriendo algunas reacciones químicas entonces explicamos adicionando esta solución amoníacal los precipitados se disuelven eso es lo que hemos podido apreciar por ejemplo acá está totalmente disuelta esta sal ya formada producto de la reacción que es lo que ha sucedido pues bien una vez formado este hidróxido de cobre también en presencia de esta solución reacciona químicamente formándose esta sal compleja se forma como producto de la reacción tenemos al cobre tenemos al amoníaco este es un ión formado más radicales oxidrilos que seguramente están también presentes en la reacción y presentes en el tubo de ensayo de manera práctica ahora para nombrar nosotros en la anterior clase habíamos visto cómo nombramos este tipo de compuestos hay un elemento importante que es un metal un metal central y los ligandos en este caso tenemos al metal central el cobre los ligandos el radical amin o amino que tiene una carga igual a cero y también para poder expresar los subíndices de esta reacción o producto de esta reacción nosotros realizamos el balance de cargas sabemos en este caso que el cobre tiene dos valencias trabaja con la valencia de más uno y también trabaja con la valencia de más dos entonces en este caso está trabajando con esa carga más dos también tomando en cuenta que el ligando amin o amino tiene una carga igual a cero entonces acá tenemos un subíndice de cuatro cuatro por cero nos da cero sin embargo acá se sobreentiende que tenemos un subíndice de uno es decir un átomo de cobre multiplicado por la carga que es igual a más dos tenemos dos y anotando con corchetes anotamos esa carga muy bien una vez estructurada la fórmula vamos a nombrar nombramos a partir de la nomenclatura IUPAC nos dice primeramente esta norma nos dice es un ión en este caso un ión de carga positiva y nombramos el ligando en este caso decimos que el ligando tiene cuatro hay cuatro no como se puede apreciar en la fórmula y decimos tetra amin o también tetra amina y como tiene carga positiva simplemente el nombre del metal en este caso cobre con la valencia en la cual corresponde en números romanos anotamos dos por lo tanto el nombre del ión será tetra amin cobre dos muy bien ahora vamos a realizar una segunda práctica experimental y para ello vamos a colocar los siguientes insumos agarramos el tubo de ensayo agarramos la otra sal que también es el nitrato de plomo y este nitrato de plomo está disuelto está disuelto en agua vamos a colocar de esta solución una pequeña porción en el tubo de ensayo y para ello te voy a pedir también que cuando realices este tipo de prácticas siempre lo hagas en presencia de tu maestro tomando en cuenta las medidas de seguridad correspondientes ahora vamos a colocar solamente el hidróxido de sodio es decir la sosa cáustica alrededor de unas gotas solamente más o menos vamos a utilizar unas tres gotas y quiero que aprecies lo siguiente como te has podido dar cuenta también se ha formado un precipitado de color blanco que se puede apreciar claramente en el tubo de ensayo esa es una sustancia una sustancia sólida que se ha ido formando y que por efectos de la gravedad va a ir al fondo del tubo de ensayo en forma de precipitado por lo tanto acá también hay una reacción química vamos a seguir añadiendo este mismo compuesto es decir el hidróxido de sodio y quiero que observes que es lo que va a suceder vamos a agarrar y vamos a colocar estas gotitas unas cuantas gotas y en exceso en exceso y agitando un poco este tubo de ensayo vamos a ver que esta también se disuelve totalmente como tú puedes apreciar en la imagen por lo tanto cuando nosotros observamos que esta sustancia se ha disuelto totalmente decimos que se ha formado el la sal que nosotros requerimos es decir la sal compleja muy bien ahora vamos a ver la parte teórica de esta reacción química como hemos podido observar en una primera instancia hemos visto al nitrato de plomo disuelto en agua esta se disuelve tanto en el en plomo y también en el radical nitrato cuando nosotros hemos añadido el hidróxido de sodio o sosa cáustica ha ocurrido una reacción esa sustancia blanquecina ha cambiado a hidróxido de plomo en forma de precipitado posteriormente una vez teniendo el hidróxido de plomo en exceso de esta misma sustancia de hidróxido se forma este complejo cuando nosotros hemos observado la disolución de esta se ha formado este compuesto es un ion en este caso tenemos el radical hidroxo trabaja con la carga menos uno multiplicado por cuatro tenemos menos cuatro el plomo trabaja con la carga más dos y haciendo el balance de cargas tenemos igual a menos dos por lo tanto el nombre de este compuesto será si tiene cuatro como subíndice tetra hidroxo plumbato dos pues bien mi querido estudiante el estudio de las sales complejas son muy importantes tanto en el estudio de la parte teórica y también de la parte práctica en la parte teórica el estudio de este tipo de sales nos ayuda a explicar detalles de cómo son el color de las piedras preciosas en la parte práctica cómo se elaboran industrialmente los polímeros así mismo los pigmentos los vidrios incoloros y también de color así mismo el estudio de este tipo de sales nos sirven para el estudio del tratamiento de algunas aguas y también nos permiten estudiar y comprender la mayoría de las reacciones enzimáticas que permiten la existencia de nuestra vida pues bien te voy a pedir que a partir del estudio de las sales complejas tú puedas identificar algunas sustancias que existen en tu contexto y conmigo será hasta la próxima clase 2021 año por la recuperación del derecho a la educación cierra el grifo para cuidar el agua educación para proteger la vida cuidemos el medio ambiente